Es emocionante pensar que algún día alguien pueda abrir su botiquín, sacar algo del mismo y saber que la píldora que está tomando podría ayudarle a mejorar su calidad de vida o vivir más tiempo. Espero que se acuerden de los cientos de personas que contribuyeron a crear esa píldora. Soy Becca Cuellar, trabajo en el Departamento de Química Farmacéutica de la Universidad de Minnesota y soy profesora auxiliar de investigación. Nuestro instituto trata de ayudar a la población con muchas cosas, tales como el cáncer y el Alzheimer. Esperamos que un día estas dejen de ser enfermedades crónicas incurables. Tratar de hacer moléculas pequeñas es como armar un rompecabezas. Al mezclar moléculas con algo más, logramos unirlas para que se conviertan en una molécula más grande. Lo ideal es que encajen adentro de una proteína en el cuerpo humano para así cumplir su efecto medicinal mágico. De niña yo era muy inquieta. Mi padre me puso el apodo de cotorrona porque siempre estaba hablando, tenía mucha energía. Soy parte alemana, parte inglesa, parte danesa y 50% mexicana por la parte de mi padre. Esta noche la familia comerá tacos de carnitas. Mi familia hace tortillas caseras. Según mi mamá, nadie nunca las hará tan redondas y tan finas como las de mi abuela, pero igual son muy ricas. Mis abuelos vivieron en finca por varios años. Una de las tradiciones que heredamos de la familia de mi padre es la agricultura. Estas se ven bien. Mi mamá trabajaba en un laboratorio químico, así que para mí no parecía raro ver a una mujer trabajando en un laboratorio. Y fue cuando ya era mayor que me di cuenta que ella era bastante extraordinaria para poder trabajar en un laboratorio en esa época. Desde chiquita siempre estábamos haciendo algo relacionado con la ciencia. Yo participaba en muchas ferias de ciencia y me gustaba explorar el mundo a mi alrededor. Entre mis pasatiempos está coser, pintar, varios tipos de manualidades. Como química sintética voy a mi laboratorio todos los días y creo moléculas que nunca han existido en el mundo entero, que nadie nunca ha visto. Para mí no hay nada más creativo que eso. Creo que eso nos dará una mejor interacción. ¿No crees? ¿Puedes agrandar ese detalle? Para mí es muy importante participar en ferias de ciencia, especialmente para niños chiquitos. La ciencia es para todos. La ciencia está a nuestro alrededor. Quiero ser un ejemplo para aquellos que lo necesiten. ¿Podrías examinar esto por mí? Sí. Yo les aconsejaría a las chicas que sigan con la ciencia. No dejen que nadie les diga que no pueden hacer algo. Sobre todo, no dejen que les digan que no pueden hacer algo porque son chicas. ¡Suscríbete al canal!